Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo pillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa mis mejillas se encienden Y como decía la orca verde que te quiero verde Aunque de todos los colores Si tengo que elegir mi favorito es el verte Como el naranja eres mi vitamina C Mi rayo de luz yo no necesito de la D Eres mi arco iris o cuando se rompe la TV Una macedonia la bandera LGTB Turquesa me recuerda a mi madre Si pudiera te daría sus corales Sus medallas de oro por ganarte Si te pierdo me emborracho en granate Y aunque no me guste la mostaza Yo te como en la hamburguesa si hace falta Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo pillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa mis mejillas se entienden Y como decía la orca verde que te quiero verde A mi me gusta como suena Púrpura A mi me dejas loco como si fueras Polvora Ignora que el mío traiga mala suerte a los artistas Somos complementarios porque tú eres el lila Lejos del beige, lejos del vainilla Tú no dejas indiferente ni a la última fila Sin ti Mi mundo es un poquito más gris Sin ti Ni la plata me puede hacer feliz Sin ti Todo se hace oscuro como al morir Sin ti Un poema te escribí Las rosas son rojas, violetas, azules Te echo una canción, los daltónicos huyen Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo pillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa mis mejillas se entienden Y como decía la orca verde que te quiero verde Aunque de todos los colores Si tengo que elegir mi favorito es el verte